Estamos de vuelta en esta entrega especial, ya habiendo cumplido con el deber de regalar esos 150 mil pesos de la tarde de hoy. Y recuerden que cada sábado, gracias a Esbel, estaremos haciendo este sorteo durante todo el mes de marzo. Así que ya estamos ready. Esos colores se te ven nítidos a ti ahí. No, yo le dije a Rey que él hoy está como que te sirva para la zona, porque él tiene así como un look de zona. Es lo swing de zona colonial hoy. Paseando en La Habana. Bueno, para nosotros es un gusto. Obviamente este sorteo ayudará a nuestras comunidades, ver nuestra comunidad saludable y fit. Y también compartir ahora con una profesional de esta área de la oncología, radiología, que siempre tiene muchos conocimientos, informaciones importantes y sobre todo de prevención, que es lo que hay que buscar. No remediar, no tener que ir a curarnos la enfermedad, sino prevenir. Y este tema del cáncer colorectal está excelente. ¿Por qué? Porque según he leído, a ver si la doctora me da un poquito más de información, nos nutre en esa parte. Es un cáncer que se presenta ahora antes en la vida, una edad más joven, más temprana que antes. Y sobre todo, es difícil de detectar a tiempo. Entonces, está con nosotros de Radonic la doctora, que es oncóloga, radióloga, Yasmín García, compartiéndonos sobre este tema. Cáncer colorectal en nuestro país. Buenas tardes, mi doc. Bienvenida a la cabina. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, Raymond. ¿Cómo están? Y la bella Julie. Hola, doctora. ¿Cómo están? Hola, Julie. ¿Cómo están? Estamos felices de recibirle, doctora. Y bueno, listo para... Lamentando que sea de lejitos, pero feliz de la invitación y de estar con ustedes una vez más. No, no, no. Gracias de verdad por aceptar. Como hablabas ahí, ese spot que tienen, que el fitness es para todo, pues la prevención también es para todos. Absolutamente. Y como decía Giselle, ojalá prevengamos lo suficiente. Marzo es el mes de cáncer colorectal. Ustedes ven que hay muchos tumores que tienen un mes. El que más eco se hace es octubre y el cáncer de mama. Pero cada mes está destinado por la Asociación Mundial de la Salud para hacer concientización, hablar y recordar un cierto tipo de cáncer. Y marzo es colorectal. El cáncer colorectal es frecuente. Es el tercero en incidencia en el mundo. Wow. Y es común. Doctora, pudiéramos, disculpe, es el que todos conocemos como el cáncer de colon. Y tiene un amor que se iba a preguntar. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de cáncer de colon, también se incluye el recto. El colon, recordaremos que es la porción del intestino grueso. Primero está el delgado, luego ese intestino grueso que hace como si fuera un círculo alrededor del abdomen. Con el colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Pero la última porción del colon descendente es lo que empieza a llamarse recto. Que es la parte del colon que queda sumergida en la pelvis y que va a conectar el colon con el ano. Entonces, cuando hablamos de cáncer colorectal, estamos incluyendo todo el intestino grueso, inclusive esa última porción. Y que se dividen, básicamente, porque el recto queda, digamos, que fijo en la pelvis. Entonces, tiene un abordaje y un tratamiento distinto al cáncer de colon. Pero sí vemos, es el mismo intestino y cuando hablamos de él, hablamos de ambos, porque las medidas de prevención son similares para ambos. Entonces, tanto en prevención como en detección y diagnóstico. O sea, son similares en todo su proceso. Voy a decir un par, exactamente, voy a decir un par de datos que quiero que queden fijos en la población antes de que entremos a conversar, que ustedes me hagan sus preguntas. Lo principal es, ¿cómo yo me doy cuenta que yo tengo un problema en el colon o en el recto? Excelente. Y en general, quiero que la población sepa que cualquier cambio importante que yo tenga en mi tránsito intestinal debe llamarme la atención. Dígase, ¿usted tiene un tránsito intestinal que es ir una vez al día al baño? Perfecto. Esas heces tienen una consistencia X. Usted se conoce, conoce su cuerpo. Si de repente ese tránsito cambia de manera brusca y sostenida, y usted me dice, doctora, mire, de repente yo empecé a tener periodos de diarrea o de estreñimiento, de constipación, o alternaba, de repente me estreñía, de repente diarrea. Y eso es brusco, que no es lo regular en usted. Eso debe llamar la atención, porque muchas veces esa es la primera alarma de que algo está pasando en el intestino de esa persona. Ok. Y ojo, que a veces a los mismos médicos se nos escapa. Es el paciente que va a una consulta a un médico general, dice que tiene ese cambio, y le dicen, eso puede ser una ameba. Le doy unos antibióticos, lo trato, pero no se me prende el bombillo de decir, vamos a hacer una colonoscopía a esta persona. Exacto. O va a un gastro, le ponen unos antibióticos. Exactamente. Y muchas veces, que ya es como la alarma mayor cuando usted tiene sangrado en las heces. Ese sangrado en las heces puede ser rojo o puede ser más oscuro, si es de una parte más alta del intestino, que ya esa sangre llega como digerida. Pero eso debe ser una señal de alarma. Y es algo que también se escapa muchas veces, incluso en las manos de algún médico. Porque, ¿qué piensa? Ah, eso es unas hemorroides. O abuso de la sangre. Entonces, ¿cómo le ocurre ir a hacer un tacto rectal o ir a pedir una colonoscopía? Así es, esos signos de alarma, también esos como disconfort, es como un malestar vago que empieza en el intestino, también podría ser. Entonces, saber que si usted tiene más de 45 años, usted tiene que hacerse una colonoscopía. Ese es otro dato que quiero que quede fijo. Hasta hace muy poco tiempo, la fecha era, la edad era 50 años. Pero, por lo bien que dijiste Giselle, vemos cáncer de colon y recto ya en personas más jóvenes. Y eso hizo que se bajara a 45 años. Genial. Me permito señalar el ejemplo que recién pasó en octubre, correcto, del año pasado, en septiembre. Es el actor Chadwick Boseman, conocido por Black Panther. No sorprendió, sorprendió al mundo. Y era un padecimiento que tenía desde 5 años antes. O sea, que estamos hablando de que si él murió de 42, estaba padeciendo desde los 37 años. Exactamente. Sí, mi paciente más joven de un cáncer de colon, tenía 22 años. Viene 22 años, está vivo. 22, wow, sumamente joven. Y eso es importante, eso es importante saberlo. Porque este chico empezó así. Un buen día le comunicó a su mamá y le dijo, mami, estoy preocupado porque hace 8 días que no voy al baño. Guay. Doctora, cuando estaba mal, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. ¿Perdona? Sí, no, termine la idea para hacer la pregunta. No, dime. Sí, lo de malestar vago. Cuando usted dice que un malestar vago en el área abdominal, ¿a qué se refiere? ¿Cólicos o gases o dolor? Vamos a decir en un área específica. Exacto, es difícil, es difícil de especificar cuando, por lo mismo, es vago. Es un dolor que tú no puedes, un malestar que tú digas, me duele el estómago. Uno sabe identificar cuando es el estómago, cuando es alto, cuando es que algo te cayó mal. Tú sabes decir cuando tienes una acidez, ¿correcto? Pero a veces ese malestar, es decir, yo tengo una masa que está creciendo en la luz del intestino que me ocluye, que no necesariamente ocluye lo suficiente como para causar estreñimiento o a veces diarrea por desborde, pero es lo que nos dice el paciente. Yo tenía esto como ese malestar en el abdomen. Y eso, si yo se lo sumo a un cambio en el tránsito intestinal, muchas veces se asocia con pérdida de peso también porque empieza un síndrome de mala absorción por ese tumor. Entonces, es eso, saber que son señales de alarma. Ok, eso es lo que no puedes identificar, no puedes describir. Exactamente. Sensación incómoda y ya no la describes con facilidad. Doctora, ¿y qué sexo, es decir, hombre o mujer, es más frecuente este tipo de cáncer? Mira, el cáncer de colo recto es un poquito más frecuente en hombres, pero no por mucho. En ambos sexos sigue siendo el tercero en incidencia. Entonces, cuando vemos, los factores de riesgo son similares. Ya. Hay factores de riesgo, como en todos los tipos de tumores, y siempre converso aquí, hay cosas que son prevenibles o evitables y hay factores que yo no puedo modificar. Por ejemplo, si yo tengo un componente genético, es algo que yo no puedo modificar. Claro. Si yo tengo un síndrome heredofamiliar, como en el cáncer de colon, hablamos de la poliposis hereditaria familiar o síndrome familiar no polipósico, son pacientes, son familias donde los pólipos son muy frecuentes. Entonces, a saber cómo empieza un cáncer de colon. La mayoría de los tumores del colon y de recto empiezan a partir de un pólipo. Un pólipo no es más que una masita de carne. Es decir, yo tengo la luz de ese intestino que es liso. Imaginémonos la piel, pero por dentro. O sea, eso es un tubo que es liso y de repente se me forma esta masita de carne que puede ser plana, puede ser cécil o como la palabra pólipo indica, polipoidea. Es decir, como con un pedículo, como un palito. Una bolita. Exacto. Entonces, yo tengo esa masita ahí, pero de inicio eso no es maligno. Eso es una formación celular que empezó ahí en el colon, que es frecuente. Como digo, hay familias que tienen incluso síndrome de pólipos, que tú le haces una colonoscopía y tú encuentras 15, 20 polipitos. Y pueden vivir con eso normal. Y son positivos, o sea, no tienen cáncer. Pero ahí viene la importancia de la colonoscopía, que es el estudio de screening por excelencia para el intestino. Entonces, cuando yo hago una colonoscopía en un paciente sano, o sea, cualquiera de nosotros que ahorita tiene 45 años y de manera preventiva va a un gastro y dice yo quiero hacerme una colonoscopía diagnóstica de chequeo, de rutina. Cuando ese gastroenterólogo introduce el colonoscopio, que es una manguerita con una luz que entramos por el ano, va a mirar toda la luz del intestino. Y si encuentra un pólipo, lo va a resecar, es decir, lo va a sacar. Y eso lo mandamos al patólogo. Y el patólogo dirá, no, era un pólipo velloso, venino. O sea, no había nada. Si había algo, igual que tengo ahí, tengo una detección súper precoz de un cáncer de colon, mucho antes de tener síntomas, mucho antes de tener nada. Solo tengo que resecar ese pedacito y ese paciente queda curado. Estamos hablando de una etapa uno de cáncer de colon. No igual cuando es un paciente que me llega ya con un sangrado. Estamos hablando de un tumor más grande, un tumor que a veces lo diagnosticamos porque el paciente se ocluye, como el jovencito que les conté. Estamos hablando de otro pronóstico para esa persona. O sea, que ahí vamos a decir, con esos síntomas se ve la etapa en la cual está llegando ese paciente. Exacto. Pero, como todo cáncer, lo ideal es que yo no lo diagnostique por síntomas. Porque cuando yo tengo síntomas es porque tengo una enfermedad que ya es lo suficientemente grande para producirme cambios o producirme esos síntomas. Exacto. Lo ideal es que los diagnósticos lo hagamos de manera precoz mediante una colonoscopía. Recordar, si en su familia usted tiene cáncer de colon en más de un miembro, usted debe hacerse una colonoscopía mucho antes de esos 45 años. Por ejemplo, si mi padre tuvo un cáncer de colon a los 40 años, yo no debo esperar a los 45. Yo 10 años antes, a los 30 probablemente, me estaría haciendo una colonoscopía para ver si yo tengo pólipos, para ver si tengo algo en mi intestino. ¿De acuerdo? Y si alguien en la familia tiene pólipos, igual debe uno de adelantarse. Deben los hermanos, el hijo, si es el padre, hacerse una colonoscopía para mirar ese intestino. Muy interesante. Muchas veces, si no se encuentra nada, lo que usted hace es que le cita a ese paciente. Si es un jovencito, le va a repetir probablemente esa colonoscopía a los 2, 5 años, porque estas son cosas de lento crecimiento. Pero yo debo hacer un diagnóstico o una primera detección. Debo hacer un primer examen de partida para yo ver cómo está ese intestino. Entonces, estamos hablando ya de enfermedad. Pero quiero que nos vayamos. Doctora, perdemos un poco la conexión, disculpe. Debemos hacer una pausa, doctora, para continuar con esta consulta tan interesante. Y vamos también a abrir las líneas cuando regresemos. Ya están sonando. Que ya están sonando, por cierto. Hay mucha gente que tiene inquietudes al respecto. Debe tener algún familiar también. Así que vamos a hacer una pausa y con ellos regresamos. Y con lo que usted también tenga que agregar. En breve. No se muevan. De nada. Gracias. El fitness.